Después, sobre todo, Carlote y Carolina, que son de ciencias políticas, del área de ciencias políticas, me pareció interesante, como en tantas otras constituciones que se subraya, pero me refiero ahora a la Constitución de Cádiz, que las Cortes debían de sesionar tres meses al año. Tres meses, sí, eso me pareció. Cada uno se dedicaba a sus actividades, y tres meses al año. ¿Cómo era en realidad la Constitución argentina? Y otros que decían, no, pero estos individuos tienen que trabajar. Y bueno, este es el resultado de trabajar, promulgar leyes una encima de la otra, la inflación de la ley, produce la depreciación de la ley, como decía alguien, pero esto me parece interesante, porque en algunos lugares, la expresión incluso honorable senado, proviene que era ad honorem, pero se cree que es honorable, en el sentido de que hay que hacer una reflexión.